Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ruso Daniel Vyad, porque como sabemos Daniel Vyad podría decir adiós a la Fórmula 1 después de volver a puntuar en la última carrera que fue en Austin y el piloto ruso no estará en el Gran Premio de México, que se va a disputar este fin de semana después de completar su mejor carrera al año en el circuito de Austin en Texas y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao